Que viva el llanto cuando se trata de atravesar Que viva el vino cuando se trata de acompañar Que viva la luna cuando se trata de soñar Que viva el contagio cuando se trata de amor Que viva la vida cuando se trata de creer Que viva en las certezas cuando se trata de voz Si vos fueras el rey de la luna Os creía un castillo azul Y el aire sería de polvo de estrellas Para que brillaran bellas con tu luz Y de almendras y de miel para poder comer Sería la cuna del príncipe futuro rey Y yo quisiera un vestido de hadas Y el cielo sería de papel crepe Si vos fueras el rey de la luna Yo quisiera ser tu mujer Y cuidarte y amigarte cuando estés cansado De tu trabajo nocturno Envolver a la tierra que te luz Y vivir entre ese día de los peces de seda Para envolver a la hermita que me creciera Y yo quisiera un vestido de hadas Y el cielo sería de papel crepe Y seguimos fueras el rey de la luna Peronazos, 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 peronazos